Tiene que ver con todo esto que mencionas y siendo una controversia constitucional, el enfoque que aborda es la cuestión de las competencias con que cuentan los entes, que pueden ser los municipios, la federación, los estados, constitucionalmente. O sea, porque dices, claro, en materia de controversia lo que se discute es eso, ¿verdad? Efectivamente, es un medio de control a través del cual entes, poderes u órganos a los que la Constitución les otorga una esfera de competencias, un ámbito de atribuciones o ciertas garantías institucionales, pueden acudir ante la Corte para reclamar la inconstitucionalidad de normas o actos a través de los cuales se vulneren precisamente ese ámbito de competencias, esas garantías institucionales. Entonces, en este tipo de asuntos la materia es principalmente competencial.